Música Cuando de recordar grandes logros de la selección se trata, no podemos evitar remontarnos al 2011, año en el que un grupo de jóvenes sub-17 portaron con orgullo a la playera de la selección nacional y consiguieron un resultado histórico. Para mí es todo, poder vestir la verde, estar en tu selección es todo. Portar el escudo de este lado en el pecho me hace sentirme orgulloso, me hace que cada vez que me la ponga se me ponen a la piel chinita. Ser seleccionado nacional es otra cosa, es para lo que todo mexicano trabaja en su club. Con especial motivación por jugar la Copa del Mundo en México, el equipo comenzó la competencia mucho tiempo atrás, con una intensa preparación alrededor del mundo. Cada torneo que íbamos internacional el equipo lo ganaba, no sé si de 15, 20 torneos ganamos el 90, 95%. Entonces, desde ahí todos los compañeros y el profe sabían que este equipo estaba para ser campeón. Teníamos que ganar este torneo porque era en México y coordinadas con nuestra gente, es algo que no se puede explicar o no se puede repetir tantas veces. El 18 de junio inició la competencia y con ella una serie de retos a los que los jugadores jamás se habían enfrentado. Estuve malo del estómago dos días antes del partido, no pude ni entrenar, no pude ni hacer nada de entrenamientos con el equipo porque me sentía muy mal. Era mi vida a los 17 años y no saber si iba a seguir o si iba a poder jugar, creo que fue algo difícil. Sí, pero uno de los momentos que me marcaron fue el primer partido. Recuerdo la noche previa al partido donde creo que dormí, si bien mucho, tres o cuatro horas. Pero el trabajo del equipo no estaba solo en la cancha. La fortaleza mental fue clave para avanzar con determinación hacia el objetivo que se habían trazado. Muy fuerte, desde nuestra psicóloga que teníamos, donde había sesiones de dos a tres a la semana, nos iban mentalizando que este equipo estaba para cosas grandes. Les decía a mis compañeros que podíamos, que teníamos que conseguir los objetivos, que ya no se habían enfrentado a esos rivales en diferentes torneos. Con un torneo perfecto, el equipo llegó a la instancia de semifinales para enfrentarse a Alemania. Previo al partido, nadie se imaginó la historia que estaba por escribirse. El momento más difícil yo creo que fue contra Alemania. Yo creo que fue de las pocas veces que me pasó por la cabeza donde pudiéramos ser eliminados, donde nos dan la vuelta. Siempre supimos venir de atrás y creo que esa bola cerrada que tira Espiricueta, la peinada, siempre se trabajó a lo largo de toda la Copa del Mundo. Yo creo que fue el momento más crucial y difícil y recordado de ese mundial donde íbamos abajo en el marcador, donde después en julio se avienta su chilea y en Espiricueta mete su gol olímpico. Es algo que jamás se olvidó. Con la adrenalina al máximo y después de una remontada histórica, la selección nacional llegó al momento más importante del torneo, la gran final. Una anécdota que recuerdo muy bien y que me marcó también y me motivó para ese partido fue la charla previa a la final, donde sale el profe y dice que para cada partido él tenía diferentes trajes. Él iba a salir con ellos a cada partido y nos dice que tenía un traje, más no recuerdo si tenía 5 o 10 años que no lo usaba y él dijo que lo iba a hacer en un momento especial. Y entonces él se pone ese traje y nos dice, hoy es el momento especial muchachos. Los largos años que he esperado para usar ese traje, ha llegado el momento de usarlo en la final y bueno, se pone la piel chinita a recordarlo. Creo que el estadio Azteca ha sido de los estadios que ha albergado Copas del Mundo, que ha estado en los momentos más importantes de la historia del fútbol. No, te pasa todo por la cabeza, ¿no? Desde que empezamos los torneos internacionales con el equipo y pensábamos en el Mundial, era el momento más esperado, ¿no? Sabíamos que si no ganábamos la final no servía de nada. Al ver el estadio lleno, nos nervios, se nos ponía la piel chinita. Fue una jugada rápida, donde a lo mejor le pegó mal, pero el sentimiento que tenía dentro, por todo lo que había vivido, por todos los meses, años que había trabajado, fue como un sentimiento que ¡pum!, explotó. Es un sentimiento que no te puedo explicar aquí rápido, pero es algo que a todo jugador le gustaría, ¿no? En una final del mundo, y más siendo campeón, ¿no? Creo que el gol valió porque somos campeones. Si no hubiéramos sido campeones, no vale nada. Yo creo que es de las mejores cosas que me he pasado en mi vida. Coronarte en un estadio tan importante, con tu gente, y hacerlo en una edad tan temprana, es algo que no te puedo explicar con palabras. Nueve años después de haber conseguido la Copa del Mundo, Carlos Fierro y Antonio Briseño tienen confianza de que México volverá a coronarse en casa, aunque en esta ocasión el rival sea muy diferente. Que sigamos unidos, que sigamos trabajando en lo que nos respecta a cada uno, que sigamos apoyando a los más necesitados. Les doy fuerzas desde aquí que esto va a pasar, que todo va a pasar y que como mexicanos vamos a seguir adelante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!